Seguimos. Arranca la vacunación en Cartagena del tramo de edad de 30 a 39 años. Esta mañana ha basado en los de 35 a 39 a recibir el primer pinchazo contra el coronavirus. La región baja otro escalón en la inmunización. Así se le suministra a Bárbara la primera dosis de la vacuna. Ella es una de las primeras personas de Cartagena entre 35 y 39 años que recibe la vacuna. Llamé ayer y precisamente me dijeron mañana mismo tienes y yo pues venga. Además continúan las citaciones para esta nueva franja de edad. Mi mujer la van a llamar también en esa franja y le han dado cita también para la semana que viene. O sea que va bastante bien la verdad. El ritmo de vacunación avanza. Para mí súper bien organizado. Mucha gente hablaba de que había mucha cola y tal y a mí unas cinco minutos. Rápido, acabo de llegar y estoy vacunado. Va muy rápido y la verdad que se han organizado bien y la verdad que estoy pues me alegra, me alegra. En el centro comercial de la Rambla ha instaladas dos líneas de vacunación. Cada vez más población puede recibir su dosis correspondiente de la vacuna con un simple pinchazo. Vengo nerviosa pero muy contenta a ver si ya pasa este calvario. De momento bien, no siento dolor ninguno y de momento bien. Las vacunas siguen suministrándose tanto primera como segunda dosis a otras franjas de edad superiores a los 39 años para acelerar el proceso de vacunación.